Tenemos más contenido, es jueves y ya sabes que hoy salimos de dudas con la cocina. Luis Torres, que todo se lo sabe. Y lo que no se lo inventa. Se lo inventa, pero la verdad es que es muy importante. Vámonos a mitos de cocina, con don Luis Torres. ¿Qué tal amigos de Tardes de Café? En este jueves en su sección, mitos de la cocina, les traeremos algunos mitos acerca de las ensaladas, tanto de frutas como de verduras. Aunque en esta ocasión son algunas preguntas y respuestas. Pregunta número 1. ¿Qué nos aportan las ensaladas en materia de nutrición? Las ensaladas contienen pocas calorías, aportan vitaminas A y B, que ayudan sobre todo a evitar los daños de los radicales libres, y en general poseen un alto contenido de fibra, tanto parcialmente soluble como insoluble, lo cual significa que proporcionan una buena movilidad al intestino y evitan el extrañimiento. Las ensaladas también ayudan a reducir los niveles de LDL, el colesterol de baja densidad que obstruye las arterias. Tienen una acción diurética y suministran una cantidad adecuada de minerales como potasio, fósforo, calcio y magnesio. Pregunta número 2. ¿Qué es mejor? ¿Una ensalada con verduras crudas o cocidas? La respuesta es, como se prefiera. Lo importante es comer vegetales. Las personas que tienen problemas en la dentadura o de digestión, pueden consumir verduras cocidas suaves. Sin embargo, quienes tienen una buena dentadura o les gustan los sabores más naturales, pueden cocer los vegetales al vapor con muy poca agua, de modo que queden al dente o ligeramente crujientes. Pregunta número 3. ¿Cuáles son más saludables? ¿Las ensaladas de verduras o las de frutas? La respuesta es, todas son recomendables. No obstante, si bien las ensaladas de verduras se pueden consumir en cantidad libre porque su valor calórico es bajo, el consumo de ensaladas de frutas debe restringirse a porciones pequeñas que no excedan de una taza al día. El consumo calórico promedio de un plato grande de ensalada de verduras crudas, como la lechuga por ejemplo, o cocidas como el chayote o las calabazas, es de entre 25 y 50 calorías. Para Tardes de Café, Luis Torres. Excelente, Luis Torres siempre con la información latinada. ¿Qué te ríes? ¿Qué te pasó? Ya le dio el simple. Denle una cubetada de agua. No, es que Pablo y Joshua decimos, va a entrar la princesa y te toman a tinto. Me toman aquí con las llamadas, yo estoy barajando tantísimas llamadas. Pues sí, pero él no te vio corazón. Lo que pasa es que estoy acá leyendo llamadas, tenemos muchísimas llamadas. Gracias. Gracias.